Bueno, Ariel Jiménez se ha hecho sentir, sobre todo al interno del PLD, cuando el día, a inicios de semana, LA semanal, la rueda de prensa semanal que hace Luis Abinader, pues empezaron a mostrar este tema de las fusiones ministeriales y de otras entidades del Estado. Él mostró su adhesión, su simpatía por la mayoría de esas fusiones y también hizo énfasis en el tema del Ministerio de Planificación de Economía junto al Ministerio de Hacienda, si mal no recuerdo. El Ministerio de Planificación de Economía y el de Hacienda, exactamente. Él explicó y se mostró a favor de un Estado más eficiente y que se fusiona, está bien. Bueno, en líneas generales, a pesar de ciertas observaciones que hizo, Juan Ariel Jiménez está de acuerdo con estas fusiones. La posición del Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos de sus principales funcionarios electos, es en contra de las fusiones. Entonces, eso trae, de seguro, una posición dialéctica importante dentro del PLD, porque quizás muchos dirigentes altos del PLD, incluyendo Danilo Medina, no esperaban que él mostrase esta simpatía por las fusiones. No sé qué creen ustedes. Mira, aquí el punto más grave y lo que tiene a Danilo y a todo el PLD en shock con Juan Ariel Jiménez, no es el asunto de que él esté de acuerdo con las diferentes fusiones de ministerios y direcciones que se están predicando, porque eso ha sido hasta un tema de campaña muchas veces. Para ahorrar y vamos a fusionar. La oposición y la sociedad civil no están cuestionando eso, de que se den esas fusiones. Lo que están cuestionando es claramente que el presidente muestre el plan donde va a estar el ahorro, que aparentemente no va a haber ningún ahorro, porque ya él dijo que va a congelar la nómina. Si la va a congelar la nómina, todo va a seguir igual, el gasto va a seguir igual. Lo que ha escandalizado, no solamente al PLD, sino también a la oposición entera y parte de la sociedad civil, es escuchar a Juan Ariel Jiménez, que es un hombre que da clase en Harvard. Es decir, es un hombre del sector de educación. Escucharlo decir que está de acuerdo con el punto más polémico de esto, que es la fusión de la educación superior y la educación básica. Eso, y eso es lo que ha escandalizado a todo el mundo, porque recuerden, o sea, hasta este momento, hasta este momento, nadie había hablado a favor de eso. Incluso, ni siquiera el funcionario que maneja la educación superior se había pronunciado en contra de esto. Tuvimos aquí a un científico en la materia, Juan Valdés, que nos dio las explicaciones de por qué eso era un despropósito, de por qué la educación básica no puede estar, la educación superior no puede estar bajo la educación básica, no deben estar independientes. Nos las dio, no un intelectual, porque los intelectuales, vamos a ver, los intelectuales sirven para muchas cosas, pero a la hora de profundizar tenemos que buscar a los especialistas en cada área, tenemos que buscar a los científicos de cada área, como Juan Valdés. Entonces, escuchar a Juan Ariel Jiménez, que se ha posicionado como el hombre de que hace un artículo, hace un artículo de oposición con argumentos válidos, cada vez que el gobierno viene con uno de estos huevos, con una de estas improvisaciones, viene Juan Ariel Plata y lo desmonta. Entonces, en este caso, donde está casi todo el mundo de acuerdo en que es un despropósito la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, venir Juan Ariel Jiménez a dar este tipo de declaraciones y a justificarla, a mí me parece algo sumamente extraño y en política nada es casual. Él sabe, Juan Ariel Jiménez, el peso que iba a tener esta posición de él en estos momentos. Y él sabe lo que se juega allí, lo que está jugando Luis Abinader, y ya lo explicó Juan Valdés aquí, que lo que se busca es inyectar dinero a las universidades privadas, universidades privadas, que sus representantes la tenemos, uno como presidente de la República y el otro como vicepresidente de la República. Imagínate tú, y el que maneja la educación ahora, también metido en los negocios de las universidades privadas. Conflicto de intereses a lo claro. Así que, Juan Ariel Jiménez, en este caso, le hace un flaco favor a la sociedad dominicana. Pero te voy a decir algo. Así como te digo una cosa, te digo la O. Cuando tú ves el hilo que el público en Twitter, hablando del tema, hizo una salvedad que me parece importante. Y yo creo que, no sé si aquí lo dijo el profesor Juan Valdés, pero los países donde hay un solo Ministerio de Educación, dentro de él hay departamentos, direcciones, unidades que se manejan de una manera, digamos, muy independiente. Entonces, él dijo lo siguiente, será necesario cuidar que el nuevo Ministerio de Educación no busque micromanejar las universidades como lo hace con las escuelas. Y es que en educación superior, el enfoque es regulación, respetando la autonomía académica. Un buen diseño organizacional puede lograrlo. O sea, lo que tú estás diciendo, para lo que tú estás diciendo, tiene una respuesta ahí Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez está diciendo, sí, yo estoy de acuerdo con una fusión bien pensada, bien organizada, y que el Ministerio de Educación tenga su departamento o su dirección, o lo que era antes de ser Ministerio de Educación Superior. ¿Tú sabes cómo se llamaba? Que lo dijo aquí, CONES. Que tenga su Consejo de Educación Superior y que tengan su autonomía, y que el Ministerio de Educación no meta sus manos ahí. ¿Por qué? Porque si mete sus manos ahí, la vaina se jode. O sea, ahí se cuidó Juan Ariel Jiménez. La va a meter porque... Te estás respondiendo. La va a meter, no, es que la va a meter. Fue políticamente correcto, está bien, pero te respondió. No, es que esa fusión va a tener un incumbente, un incumbente, que va a tener la última palabra. Además, señores, además, eso es lo de menos. El asunto es aquí que quieren, quieren inyectar dinero público a las universidades privadas, que ya lo dije, que son manejadas por quienes nos gobiernan. Eso es... Echarle mano al 4% de la universidad. ¿Sabe qué? Aquí el tema con Juan Ariel, como yo lo veo, es un tema político. Porque esto, evidentemente, detrás de estas propuestas hay intereses. Intereses económicos, intereses de poderes. Entonces, el hecho de que... Y no fue solamente Juan Ariel. Si tú buscas en las opiniones también Robert de la Cruz, asistente de Danilo Medina, también miembro del Comité Político, o fue miembro del Comité Político, también se adelantó y emitió opiniones con referencia exclusivamente a eso, a las fusiones, supuestamente, para ahorrar dinero del Estado, antes de que el PLD tuviera una posición oficial. Yo decía... Sí, sí, pero lo de las fusiones, estamos claros de que eso... Ninguno de la oposición va a ir en contra de eso abiertamente, a menos de algunas instituciones específicas. Porque tú sabes, es un tema de campaña esa vaina, un populismo. No, porque... Exactamente, porque es que nadie es... Para mí es parte de la justificación del paquete fiscal, como yo lo veo. Esa es una moneda de cambio. Bueno, para que ustedes vean que no estamos dispuestos a sacrificarnos, como lo vamos a sacrificar ustedes, buscamos, y ponen un número mágico, 25 mil millones a través de estas fusiones y eliminaciones, para luego clavarle 100 mil millones que necesitamos más a los bolsillos de todos los dominicanos. Entonces, ahora, esa moneda de cambio, que no es real, porque no se ahorran los 25 mil millones de pesos, porque si tú me dices que van a eliminar el mesit, y con ello van a cancelar a toda la empleomanía, las nóminas, y todos los programas, ahí yo te caigo porque tú vas a ahorrar el dinero. Ahora, si tú me dices en la misma LA semanal que vas a fusionar el mesit con el minero, pero que vas a congelar la nómina, entonces tú no estás haciendo un bulto, porque no vas a ahorrar ningún dinero. Yo lo que digo es que la declaración de Juan Ariel, que no fue exclusivamente él, el único, te repito, te decía que también Robert Dacruz dio unas opiniones antes que el PLD. Sí, pero Robert Dacruz dijo que estaba de acuerdo con la fusión del minero y el mesit. Eso es lo que... Eso es, Mario. Ese es el punto. Óyate al otro. No, pero déjame darte mi enfoque para que tú me entiendas. No, déjame darte mi enfoque. No, porque la gente puede entender que Robert Dacruz, asistente de Danilo Medina, se pronunció a favor de la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. ¿Yo he dicho eso? No, pero la gente puede entender porque acaba de decir... Pero ¿cómo tú sabes lo que voy a entender si tú no sabes lo que yo te voy a decir? Bueno, y déjame aclarando. El tema de mi enfoque. Mira, yo te digo, mira, aquí es un tema de intereses, de intereses que está detrás de esto. Y el gran problema de las palabras de Juan Ariel, que no fue el único que habló del PLD, el gran problema de las palabras de Juan Ariel, fue su posición, lo que tú señalas, que fue a favor. ¿A favor de qué? De esos intereses que están detrás. Ahora bien, ¿cuál es la similitud? Por eso traigo el tema de la opinión de Robert. Fíjate cómo Robert habla, pero Robert no habla a favor de las fusiones. Pero habla, siendo parte del comité político más cercano a Dalíno Medina. ¿Qué te quiere decir eso? Ahora el PLD también emitió un comunicado público, dando su posición con relación a ese tema. Totalmente en contra. ¿Qué quiere decir eso? Esa postura que trajo el comité político, tanto Juan Ariel como Robert de la Cruz, tenían pincelada porque eso va debatiendo en el seno del comité político del PLD. O sea, que los dos sabían por dónde venía el asunto. ¿Me entiendes? Uno se adelanta, consono con lo que ya viene pensando el comité político mayoritariamente, y otro se adelanta, porque no estoy de acuerdo con eso, parece lo interno, pero no respetó a ese traído democrático y dio su opinión públicamente. En lugar de subsumirse a la opinión conjunta. Y aquí es donde viene el tema político. ¿Por qué? Porque por encima del tema del político partidario están los intereses sociedad. Entonces, ¿sabe cómo empezó Juan Ariel? Y aquí esto, Juan Ariel, va a tener que dar unas explicaciones importantes. El Partido de la Revolución Dominicana tiene un eslogan que dice Servir al partido para servir al pueblo. ¿Verdad? Que en temas políticos, en campañas, siempre se ha querido sacar de contexto. Sírvanse ustedes primero. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que hacer una militancia política de formación de Estado para que su aporte al país, al pueblo, esté fundamentado en políticas públicas, ¿verdad? Previamente estudiadas realizadas, para que usted vaya a aportar y no vaya a improvisar. Porque aunque usted tenga buena intención, si usted no se forma, si no se prepara, usted es lo que le va a hacer daño a su país. ¿Qué pasa? ¿Juan Ariel cómo inicia? Dijo, hay que pensar en el país por encima, inclusive, del partido. ¿Qué está diciendo con eso? Justificando su postura contra la de su partido, ¿verdad? Que no lo hace por intereses particulares, sino del propio país. Entonces aquí, básicamente, Juan Ariel no solamente desafía el centralismo democrático, sino que contradice totalmente a su partido. Dice, bueno, yo por encima de lo que decide el partido, yo pienso esto. Y lo pone. Entonces, ahí él tiene dificultades políticas. Y el PLD, con ese comunicado que hizo, yo hago la pregunta. Ese comunicado oficial del PLD, ¿a quién representa? ¿Al PLD? ¿A la mitad del comité político? ¿A Danilo Medina? ¿A quién es? Porque Robert salió, por un lado, diciendo una cosa, que se parece mucho a lo que dijo el PLD, pero salió. Sin ser vocero del comité político del PLD. Juan Ariel salió, por otro lado, también hablando. Ahora sale un documento sin firmar, y no lo dijo ni el vocero, que es Charlie Mariotti, todavía secretario general del PLD, ni lo dijo Danilo. No un comunicado. ¿Me entiende? A un partido que se estaba exigiendo que está lento, que no había dicho nada con relación a la reforma constitucional, que no había dicho nada con relación a la reforma fiscal. Ahora de la fusión habló rápido. ¿Por qué habló rápido? Porque se adelantaron esos dos miembros del comité político a dar sus opiniones particulares, y antes de que aparezcan 30 opiniones distintas, ¿verdad? Quisieron matar a Gallo en la funda con una opinión. ¿Tú me entiendes? Una opinión larga, extensa, que no están de acuerdo en general con las fusiones, con la reducción, porque eso era un bulto, que todo el mundo sabe que es un bulto, porque se chibatió el mismo gobierno. Ahora, esto aquí estamos hablando de interés de la sociedad civil, ¿a quién responde cada uno de ellos? ¿A quién responde esa opinión? ¿La opinión de Juan Ariel, la opinión de él, es la opinión de un sector de la sociedad civil al que él representa, o es la opinión de su partido? Evidentemente no es la opinión de su partido. No, para nada. Entra en contradicción con la posición oficial del partido. Para mí, lo más trascendental es eso, que el partido de la liberación dominicana no está de acuerdo con las fusiones, la critica, expertos e incluso funcionarios que han trabajado en el gobierno, en los gobiernos del PLD, en el área de educación, como Alejandrina Germán, quien fue ministra de Educación y también ministra de Educación Superior, o, ¿cómo se llama? Paredes, Melanio Paredes, que fue ministro de Educación, han explicado, han esgrimido varias razones y varios argumentos que contradicen lo que está diciendo Juan Ariel Jiménez y va más en la tesitura de lo que aquí abordaba el profesor Juan Valdés. O sea, para mí, para mí eso es lo más importante, para mí eso es lo más estruendoso, si se quiere. Y digo algo, creo que para la carrera, del señor Juan Ariel Jiménez de posicionarse como una verdadera opción presidencial, esto no le ayuda. Esto es, de hecho, un ejercicio, un ejercicio de amanuense, no voy a decir disparatoso, pero de amanuense, vamos a decir de amanuense, digamos de un ejercicio de docilidad. Mire, Juan Ariel, usted será técnico, pero solo en el mundo de un economista liberal económico es que se diferencia la economía de la política. no señor, la economía ni siquiera es una ciencia, la economía, la economía es una disciplina que está supeditada siempre a la política, siempre a la política. Y me gustaría que cada vez que hablemos de economía le pongamos el apellido que tiene, ni el apellido que tiene, el nombre que tiene, al que se debe supeditar y al que se supedita siempre, que es la política. Usted será muy buen técnico, usted será muy buen planificador, pero ya hay un sector del PLD joven que quizá está demandando de usted otro tipo de retórica, otro tipo de soflama, si se quiere, otro tipo de comunicación, otro tipo de narrativa, vamos, otro tipo de compromiso. Y eso, con estas acciones, usted no lo está demostrando. Usted no es ministro de planificación y economía, ya usted no es eso, ya usted está en otro estadio de su carrera política, tiene que decidirse. Además, una declaración es que sospechosamente lucen ingenuas, ingenuas, porque vamos a ver, se da la fusión, ¿verdad? Pero, ¿quién es el ministro de educación? El ministro de educación es un propietario de una universidad privada. Es decir, si tú le vas a lavar al presidente para que haga lo que haga, siendo tú representante de uno de los partidos de oposición mayoritario, eso es lo único que necesita el presidente, porque él tiene el Congreso ya. Sí. Él puede tomar esa declaración del profesor de Harvard, Juan Ariel Jiménez, que además representa al partido de oposición. Vicepresidente del PLD. Exacto. Dice, bueno, ya. Esto va. ¿Y quién queda como, quién queda manejando la educación superior? Un dueño de universidad privada. No, pero que hay un tema, hay maracayo, hay eso no tan así. Por lo tanto, dices a ti, oye, esa propuesta, esa propuesta de fusión, parámetros de dinero, es un maldito bulto, porque tú me estás hablando como que si ellos se ponen de acuerdo mañana y la aprueban, ya, a partir de mañana nos ahorramos 25 mil, eso no es así. No. Porque si aprueba, eso lleva un proceso, ¿qué tiempo va a ayudar a ese proceso? ¿Por qué estamos en el 2024-25? ¿Qué tiempo tú crees que va a transcurrir para ejecutarse esas fusiones y esas eliminaciones? ¿Qué tiempo tú crees que va a transcurrir para desvincular a su empleado? Hay que resarcirlos. O sea, ¿cuándo entra el ahorro, en verdad? En los próximos cuatro a cinco años. No van a despedir a nadie. Pero es lo que te digo, pero ese es mi punto. O sea, tú dices ahora, ok, yo propongo eliminar también las instituciones y funcionar estas otras diez. Pan, lo hiciste a partir de ahora. A partir de ahora viene un proceso. Primero, de reorganización, de reestructuración. Lo hacen rápido, Mario. Lo hacen rápido. Rápido, pero no hay forma. Mira el caso de Argentina. Eso es para... Aquí. Eso es para acá. Hermano, pero eliminan la oisoda de que entró Luis en el 24. Dime si no ha dejado de funcionar. Lo que te digo, en el caso de la fusión de estas dos instituciones, que es la que más me interesa que nos centremos a discutir. En ese caso de esa fusión, eso lo van a hacer de una vez. ¿Por qué? Porque eso es para estos cuatro años. Esto no es... Pero que no hay forma humana de hacerlos de una vez, hermano. Estamos hablando del 4%, las aulas, educación superior, acuerdos ya que tiene la MESI, con un sinnúmero de universidades privadas. Tú fusionas a dos instituciones y tú tienes que hacer una reestructuración del personal técnico que trabaja ahí y la estructura orgánica y tú tienes que modificar dos leyes generales. Dos. Que por más rápido que tú le hagas, porque tienes con eso a tu favor, tú tienes que por lo menos el tiempo fatal cumplirlo para modificar las leyes. Bueno, vamos a modificar la ley general de educación. ¿Para qué? Para que ese 4% ya no me limite a la educación básica, sino que me englobe a toda la educación. Ok. Vamos a fusionar entonces, aparte de eso, la ley orgánica del Ministerio de Educación con la ley orgánica de la MESI. En una, vamos a coger estos párrafos, vamos a aquellos, vamos a hacer un superministerio de Educación. Todo ese proceso de unificación de esas leyes y de modificación nos hacen tres días, hermano. Muy bien, Gabriel. Y después que se haga, entonces viene la ejecución administrativa para el tema de los recursos, para el tema de la cuenta de banco, para el tema de los técnicos, que no van a haber dos administrativos financieros, sino un solo y el otro un asesor. Se pasan los cuatro años ya, ok. Según, ok. Gabriel. Esa unión de esos dos ministerios, el de educación superior y el de educación normal, básica. Hay que decir que Gabriel Cordero es profesor de universidad. Sí, pero se me parecen a un pequeño ejemplo que voy a dar. Un juego de serie final importantísimo, Lisey y Águila. ¿Verdad? El ampaya de primera es Miguel Diloné, el ampaya de tercera Luis Poloni, el ampaya de segunda Tony Peña y el chifo ampaya Chilote. Si el Lisey permite eso, adiós que reparta suerte. Diablo, qué forma de resumir esta maldita vaina, la quinta pata. Gabriel Cordero aquí, que tuvo un cierre magistral. Mario Herrera, José Maracallo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto comentar, compartir. Estamos en WinTV o para el Gran Santo Domingo, eso es Siembra TV, canal 503, de 1 a 2 de la tarde, de 8 o 9 de la noche la retransmisión y también nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.